Si te puedes hacer para allá, por favor Perdón, me iba a caer ¿Por qué me tomaste una foto? ¡Dame tu teléfono! ¡Bloquea no! ¡Vamos a tener! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Si tú puedes hacer para allá, por favor Perdón, me iba a caer ¿Si te puedes hacer para allá? Sí, tengo derecho de estar aquí parado ¿Está cansada? ¿Necesita el lugar? Ok, tengo derecho de estar aquí parado también Pagué mi boleto ¿Me tomaste una foto? ¿Por qué me tomaste una foto? Uy, ya sé, seguro eres de esas feministas que les gusta incriminar personas con sus publicaciones, ¿verdad? Conozco varias de su tipo ¡Ey! ¿Estás sordita o qué? ¡Déjame tu teléfono! ¡Déjame ver tu teléfono! ¡Que me lo des! ¡No! ¡Que me lo dejes ver! ¡Dame tu teléfono! ¡Dame tu teléfono! ¡No! Yo no quiero que borre mi foto Me la tomó sin mi consentimiento Está violentando ¿No saben que tenemos derechos? Ok, ¿quién se va a meter por ella? No tienen el valor ¡Desbloquea esto tú! ¡Desbloquealo! ¡Ay! ¡Vamos a tener! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Problemas Aquí está, ahí está la teléfono Se aliviene Oye, está buena tu galería ¿Te ves mejor? En estas fotos, digo Ya devuélvele su celular Deja estar asqueroso ¿Otra vez tú? ¿Me extrañaste o qué? Te has pasado cojando a cada mujer Que me estés que te vayas ¿Te estás amenazando o qué? ¿O te vas a arrepentir? ¿Tú y cuántas más? Ella y yo ¿Cómo ves? ¿Otra foto? ¿Quieres que te pose o algo? No, te estoy tomando Entonces ¿Me estás grabando? ¿Tú crees que una grabación Te va a salvar de que te quite el teléfono? No Estás en Facebook Live Saluda Facebook Live Así es Saluda a las más de 200 personas Que te están viendo completamente en vivo Y también por YouTube ¿Cómo ves? Miren amigos, este cretino Este sujeto se lo ha pasado gozando A todas las mujeres en este camión ¿Por qué te tapas? A ver, está sordito Quítate el brazo Está sordito amigos Está sordito Reporte por acoso En la Tango 002 Enterrado al lugar Quítate el brazo en la Tango Quítate el brazo ¿Pero es verdad? Sí ¿Estás en la zona? ¡En la zona! Por favor no nos puedan ayudar, ¿no? ¡Ey! ¡Está es la zona! ¡Ey! ¡Mira! ¡Ey! ¡Ay! ¿Es verdad que están aquí tan un poquito más fácil? ¡Me estás sonrido! ¡Volvete a... ¡Volvete a... ¡Mira! ¡Volvete a... ¡Volvete a... Queda clarísimo, cuando las mujeres se unen, nada ni nadie las detiene. Pueden con todo y pues ya saben, banda, la neta, no se pasan de lanza. Todos tenemos necesidades de transportarnos y hay que respetar. Hay que portarse bien, la neta. Y seguramente todos tenemos una mujer en casa también, entonces hay que ponernos en esa posición. Tu mamá, tu hermana, tu prima, tu novia, una abuela, que quieras. Entonces no nos gustaría ver que pase algo así con alguien que queremos mucho. Y bueno, ya en el tema de nuestra chamba, qué buen reto fue este capítulo. Un mega reto para tener a disposición una oruga fue algo genial. No, fue una experiencia maravillosa. Maravillosa. Y ya lo saben, cada semana un nuevo episodio contundente, así, directo al Cora, aquí en Fábulas de la Vida. Me parece rechazada. A ver. ¿Me lo cancelas, por favor? ¿Cuánto te falta? ¿Qué? No, 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 ¿cómo crees? ¿En serio? Cuatro pesos, señorita, nada más. ¿Eh? ¿Te los presto? No, no, qué pena. ¿Qué? Pásame tu número para poder repagarte o algo. Márcame. Márima. Márima. Gracias.